Vamos Televisión Católica, trasciende contigo. Vamos Televisión Católica Vamos Televisión Católica, trasciende contigo. Vamos Televisión Católica, trasciende contigo. Como siempre, nos va a ayudar a comentar, a meditar y a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con un bagaje espiritual que vamos a llevar a nuestra misa del próximo domingo, que es el domingo 19 ya del tiempo ordinario, ciclo A. Por lo tanto, estamos leyendo y escuchando a este evangelista San Mateo, que dirigía su evangelio a los judíos. Así que, pues vamos a ponernos en los zapatos de los judíos. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Muy buenos días, buenos días amigos, buenos días Jorge. Y pues como les decimos, estamos aquí de Manteles Laros con la hermana Zitlali. Pues es una vez más un orgullo, un placer estar aquí. Ustedes lo vieron en el programa anterior, como realmente aquí, las gracias del santuario, tenemos la acogida que nos da nuestra Santísima Madre. Entonces, pues siéntanse acogidos, estamos aquí en el santuario, está aquí la presencia de Dios Nuestro Señor. Entonces, siéntanse muy abrazados y muy acogidos en este día donde, pues, aunque el viento sea contrario, pero Dios nos tiene preparado algo importante. Y yo quisiera comenzar preguntándole a la hermana Zitlali, que acaba de mencionar, Vero, a gracias en acuerdo, la gracia del Señor. ¿Cómo es este capital de gracias que nos contamos, verdad, desde fuera, pues, nuestro guardadito, vamos a decirlo? ¿Qué es esto? Bueno, primeramente, pues, muchas gracias por la invitación a todos ustedes que nos escuchan. Les pido, de la manera más estenta, pues, abrir el corazón para todo aquello que el Señor nos quiera decir hoy, por medio de nosotros, sus instrumentos que acaba de escapar. Les pido que hagamos un momento de silencio, que prohímos la ayuda del Espíritu Santo para que sea y que toque nuestros corazones. Y yo me regreso al Evangelio de la vez pasada, ese momento del Monte Tabor, ahí en la transfiguración. Yo diría, ahora, qué bien se está aquí sando. Así que, comiéncenos a contar, querida hermana, este movimiento. Y yo me atrevería a preguntarle, ¿por qué escogió a los religiosos o las religiosas de Schoenstein? ¿Cuándo fue el momento en que nuestro Señor, la Virgen, tocó su corazón? Bueno, pues, primeramente, creo que es importante decir que en Schoenstein somos un movimiento. Somos también una espiritualidad y somos un lugar. La palabra Schoenstein es una palabra en alemán, que quiere decir invadernos. Tenemos nosotros nuestros orígenes en Alemania. Nuestro fundador es el Padre Zechenstein, que perteneció a los sacerdotes palopinos. Sí, bueno, como ya les comentaba, somos un movimiento católico que está al servicio de la Iglesia. Nosotras, hermanas de María de Schoenstein, que es mi comunidad, somos parte de este movimiento. También tenemos grupos de señoras, de familias, de jóvenes. Y bueno, tenemos lo que llamamos los programas de virtud femenina y masculina. Estamos viviendo esta peregrinación. Y bueno, Schoenstein como lugar. Yo empezaría explicándoles un poquito de Schoenstein como lugar, porque estamos aquí en el lugar de peregrinación. Esta capillita es el centro, es el corazón de nuestro movimiento. Y bueno, nuestro fundador, el Padre Zechenstein, en 1914, en Alemania, él fue nombrado director espiritual del seminario menor de los palopinos. Y bueno, él con un grupo de jóvenes, él empezó en 1912, él con un grupo de jóvenes forma lo que se llama la congregación mariana. Y él lo que quiere es invitar a los chicos. En ese tiempo, la educación pues era realmente muy distinta. O sea, ya como la conocemos ahora, los chicos realmente estaban llenos de reglas, de orden. Y bueno, el padre, que el padre fundador, el Padre Zechenstein, que es un gran pedagogo, se da cuenta de esto. Entonces, él empieza a motivar a los muchachos. Y bueno, pasado un tiempo, forman lo que se llama la congregación mariana. Y con esto, él invita a los muchachos a que bajo la protección de María, se eduquen ellos como personalidades libres, auténticas y sacerdotales. O sea, rezo, personalidades de feces. Y con este programa, él nos invita a sellar una alianza de amor con la Santísima Virgen. Que es lo que nosotros llamamos la alianza de amor, que es parte de la sexualidad, parte central de la sexualidad. Y bueno, ¿y qué es esa alianza de amor? Es un intercambio de corazones entre la Santísima Virgen y nosotros. O sea, nosotros manejamos mucho la frase de nada sin ti, nada sin nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, Dios actúa a través de causas segundas libres. O sea, a través de nosotros, que nos escoge como instrumentos, él quiere valerse de nosotros para ayudar a muchos a que lo conozcan. O sea, no solamente Jesús vino y nos redimió en la cruz, ahora él también viene cada día y quiere, con la ayuda de nosotros, pues redimir a muchos más, ¿no? Este, bueno, este es como que un poquito de lugar, como fue. Y bueno, como lugar de peregrinación, Schoenstatt, nuestro santuario, cuando uno va a un lugar de peregrinación, pues siempre espera recibir gracias. Gracias. Entonces, las gracias que en este santuario se le dan son tres, que es la gracia del colegamiento, la gracia de la transformación interior y la gracia de la vida apostólica. Bueno, aquí en Querétaro, en México, este es un santuario muy, muy visitado. Y bueno, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de encontrarme con varios peregrinos que nos preguntan acerca del hogar, de la historia. Y cuando uno les comenta sobre estas gracias, es como si un mundo se les abriera o que me contaran de la experiencia que acaban de tener en el santuario. O sea, yo les explico de una manera muy simple, ¿no? O sea, que cuando uno entra en el santuario, o sea, uno entra realmente a su casa, ¿no? Y quién nos está esperando en nuestra casa, pues siempre es la mamá. O sea, la mamá con los brazos abiertos, este, que nos acoge, ¿no? Y después de cuando uno entra al lugar, pues se siente muy acogido, porque realmente está ahí la Santísima Virgen, es la presencia de ella la que sentimos. Y a través de este acogernos, o sea, hacernos sentir en casa, ella puede empezar a transformarnos interiormente, ¿no? O sea, yo les digo a los peregrinos, o sea, no es de que yo entre al santuario y, voy a decirlo así, no sé, si era una persona mala, pues ya son muy buenos, ¿no? O sea, saliendo de él. No, o sea, es una transformación interior que se va dando lentamente. Pero para que esta transformación surja, primero tengo que ser cobijado, ¿no? Y claro, después de esta transformación interior, pues viene ahora el envío apostólico, ¿no? O sea, que es lo que nuestro Señor quería también, ¿no? O sea, ya te llenaste de algo, ahora sal y proclámalo, ¿no? O sea, haz que otros puedan conocer de esta riqueza. Hermana, que, yo creo que el Señor nos está poniendo exactamente el dedo sobre el renglón, porque el Evangelio que vamos a comentar el día de hoy, es precisamente todas estas cosas que está mencionando la hermana Zitlali. A mí me llama mucho la atención. Ahorita vamos a leer el Evangelio. Pero me llama mucho la atención cómo es que Dios quiere, por supuesto, su mamá, la Virgen María, que sea a través de nosotros que llegue el Evangelio hacia los demás, ¿no? Y es precisamente una de las partes que vamos a tocar en el Evangelio. Te pediría, mi querida Vero, o no sé si usted es la hermana, ¿quiénes de los dos quieren verla? Oración, así. Mi nombre es el Padre, y 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 el Padre. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces ahorita a dar lectura al Evangelio. Que es el Evangelio, como les decimos, el próximo domingo, domingo 19, el tiempo ordinario, siglo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca, se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Saludos. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar, queridos amigos, los invitamos allá en sus casas, a que de esto que acaban de escuchar, de este Evangelio del próximo domingo, saquen ustedes cuál fue el verbo, cuál fue el texto, cuál es el versículo que más le llama la atención y vayan, vamos a compararlo con el que más le llama la atención aquí, a Vero y a la hermana y después comentamos lo propio. Pues fíjate que ahorita, bueno, leemos el Evangelio varias veces, pero ahorita que tengo la oportunidad de volverlo a leer, ahora sí que lo que más ahorita me llamó la atención es que una vez más, Jesús sube otra vez al monte, a solas, ahora. Y ahorita estamos en este lugar donde subimos, donde subimos una vez más a pedirle esa ayuda a Jesús, a pedir y ponernos en oración para ya después bajar. Recordamos el Evangelio anterior, no nos podemos quedar tampoco haciendo esas tres tiendas en las que tenemos que bajar a la realidad. Y aquí Jesús igual sube, pero y después baja y ya va a la barca con los pocos discípulos. Es ahorita lo que me llama la atención. Ok, hermanita. Bueno, pues relacionándolo un poco con la primera pregunta que me dice a usted, ¿cómo fue que yo descubrí mi vocación? ¿Cómo fue que yo le diste a mí por esta comunidad de las hermanas de María de Slusca? Yo creo que el texto del Evangelio, yo siempre me quedo con una palabrita, cuando dice Jesús fue hacia ellos. Y es eso, o sea, como usted dice, o sea, Él se fue ahora, sí, pero Él va a nuestro encuentro, ¿no? Yo creo que esta es la experiencia de educación, o sea, de que Jesús va al encuentro, ¿sí? O sea, de esos apóstoles temerosos que están en la barca, porque el viento sopla, porque hay mucho movimiento ahí, pero Jesús va al encuentro de ellos, o sea, de esos pobres, o sea, de esos débiles, Él va y los rescata, ¿no? Y yo puedo decir que mi encuentro con Sustat fue eso, o sea, el ver venir al Señor. O sea, yo pertenecía al movimiento de Sustat, a la rama de la juventud femenina, y bueno, cuando yo descubro Sustat, yo descubro que ser católico es más que ir a mis a los domingos, ¿no? Claro, por supuesto. Que es muchísimo más, y Sustat abre para mí un mundo, o sea, se abre mi fe totalmente, es como si empezara a florecer, o sea, de darme cuenta que sí, que es más allá, o sea, que es realmente vivir con Dios cada día, ¿no? Y bueno, cuando me decido a seguir este llamado de Dios, o sea, fue realmente por ese encuentro con Jesús, o sea, que fue tan fuerte, donde yo dije, donde mi barca estaba tambaleándose, y donde yo lo vi venir, o sea, que dije, es el Señor, o sea, realmente reconocerlo, es decir, es Él, y claro, cuando tú lo reconoces, no puedes hacer otra cosa más que seguirlo. ¿A qué dar? Estaba esa, bueno, yo comparo esta turbulencia, esta barca con la iglesia, con la vida, nuestra vida, de repente, vemos el viento contrario, pues, vivimos en una familia, de repente, a lo mejor la familia está de acuerdo, a lo mejor no, una persona muy joven, los amigos que a lo mejor dentro del grupo se apoyan, pero a lo mejor fuera no, entonces, si nos pudiera platicar, si nos pudiera platicar un poquito a qué edad, entró a esta juventud femenina, ¿cómo fue este, ese, me gustaría a lo mejor usar la palabra, el capotear esos vientos, para decirle que sí a la hora que lo vio? Sí, mire, pues, yo realmente conozco a su estatal, a la edad de 14 años, pues, yo pertenecía al movimiento, son grupos católicos, realmente, o sea, de juventud, donde, pues, uno va aprendiendo más acerca de la fe, no son precisamente para que uno sea hermana, ¿verdad? Y bueno, cada dimensional, pienso que es relevante mencionar, eh, yo soy de, del estado de Chiapas, en México, que hablando, en, hablándolo así, eh, de Querétaro, hasta el lugar donde yo vivo, eh, son, en autobús, pues, son 14 horas, si nos vamos en avión, nos estoy contando alrededor de 6 o 7 horas, bueno, en, o sea, camino, en total, o sea, serían como 7 horas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, no viajábamos tan fácil en avión, ¿no? Entonces, era venir sin camión, y bueno, ¿por qué me venía en camión? Porque aquí en México tenemos cuatro santuarios, el primero, que es aquí en, en Querétaro, y que es donde nosotros, las hermanas de María de Schoenstatt, estamos, eh, al servicio del movimiento, en los otros lugares, hay movimiento, pero, están otras ramas a cargo de los santuarios, ¿no? Tenemos el santuario de Monterrey, de Chilapa Guerrero, y de San Luis Potosí, pero, como lo repito, en Querétaro, este, es donde estamos nosotros. Y bueno, yo tenía, cuando tenía 14 años, pues, vengo por primera vez aquí al santuario, y experimento lo que les comentaba, no sé, esas gracias al santuario. Este, donde yo vine a un retiro, donde se nos hablaba de la vocación, ¿no? De la vocación, tanto como religiosa, al matrimonio, y pues, a, a la vida en soltería. Eh, me impresiona muchísimo escuchar, sobre el testimonio que da una, una hermana, eh, sobre su vocación, y como que ahí empieza la espinita, la pelea, pero, pues, claro, o sea, yo estaba muy joven, y ahora regresé a mis vientos, o sea, regreso a, a mi lugar de origen, o sea, regreso a mi ciudad, y, pues, la vida continúa, ¿no? O sea, la escuela, los amigos, etcétera. Pero en mí, o sea, estaba ese anhelo. Y uno no sabe, o sea, porque dices, ¿será que yo? ¿será que sí? Eso. Pues, uno está dudoso, ¿no? Y claro, el tiempo pasó, y, bueno, después cuando ya estaba ya a punto de terminar la preparatoria, estoy hablando de los 17 años, tuve la oportunidad de venir nuevamente al santuario, y bueno, ya estando aquí, ya con, ya estaba un poco más grande, este, ya empiezo yo a darme cuenta, ¿no? de Dios quiere algo más de mí, o sea, y sí va en serio, ¿no? O sea, empieza también la pregunta de, bueno, ¿qué universidad? Y que sigue con mi vida, porque pues ya estoy terminando, y ahora, que sigue, ¿no? Y para mí, gracias a Dios, tengo una familia muy hermosa, este, quiero muchísimo a mis papás, a mis hermanos, igual, y bueno, en ese tiempo de mi vida, como que el viento de mi barca estaba realmente estable, digamos, digamos lo estaba estable, este, en el sentido de que todo se estaba dando, ¿no? O sea, estábamos bien, en la casa, en la escuela, pues también me iba bien, estaba bien, ¿no? Relativamente, pero había algo, o sea, había como, como un vacío, o sea, ese, ese querer más, ese anhelar más, que, que a pesar de que estaba con los amigos, que a pesar de que estaba bien en la casa, no se ve nada, ¿no? o sea, cuando vuelvo a venir aquí, o sea, que tengo ese tiempo de, pues, de estar más cerca de la Santísima Virgen, más cerca de nuestro Señor, o sea, un tiempo como más para mí, es cuando, pues, yo empiezo a meditar otra vez, y digo, no, o sea, es que aquí hay algo más, ¿no? Y yo vine para un retiro de Semana Santa, para mí la Semana Santa siempre es muy especial, porque me recuerda a ese encuentro con nuestro Señor, ¿no? O sea, ese encuentro de amor, o sea, y que me ayuda a revivir, o sea, es esa, pues, esa llama de mi vocación, o sea, de, yo vengo, eh, digo, la, la celebración es aquí, la preparación del retiro con las hermanas, y es ahí en la vigilia pascual, donde yo, o sea, me hago consciente, y puedo dar, digo, digo así, el primer paso, o sea, de decir, sí, es verdad, o sea, Dios me está llamando y tengo que hacer algo, o sea, yo tenía necesidad, y qué tal aquí en la, en la lectura, nos habla de que tiene miedo, eh, tiene miedo este apóstol, eh, ¿usted se tiene miedo? La verdad, sí, claro, sí, porque, digo, a pesar de que estaba muy joven, este, siempre se funciona, no sé, primero, eh, salir de tu zona, no sé, porque, digo, yo soy de un lugar, me traslado a otro, y, y bueno, ahora venía el, ya, siento el llamado, ya dije que sí, ya le abrí las puertas, y después, se avienta, me aviento al agua, se avienta al agua, me aviento al agua, y siento que me hundo, o sea, de, señor, ayúdame, ¿no? porque ahora era enfrentar eso, o sea, el, cómo se lo dejó a mis papás, este, cómo va a reaccionar mi familia, qué va a pasar con mi carrera, y bueno, yo soy como de amigos, o sea, pues si, quiera uno o no, siempre te cuestionas de, qué van a pensar, ¿no? pero bueno, o sea, ya, teniendo esto, eh, ya fue nada más, llegar a la casa, y armarme de mucho valor, la oración que hice al principio, fue la oración que me acompañó, durante mi proceso de discernimiento, y que me acompaña realmente, este, en este tiempo ya, eh, como hermana, que la rezo con, con mucho reír, con mucha discusión también, eh, porque si fue un proceso de, de discernimiento, o sea, de ver, donde Dios me estaba, me estaba llamando, donde estaba guiando la barca, y donde salía la rincuenta, porque muchas veces en nuestra vida, pues sentimos que el Señor, pues esconde, ¿no? o que está, que está dormido, ¿no? y bueno, o sea, llegar y hablar con mis papás, yo creo que fue, pues fue una de las cosas, más valientes que tuve que hacer, porque, pues fue primero, fue el reconocer, o sea, el llamado de Dios, que se llama en la vocación, y después ya ser, de decir, si va, para, para mis papás, fue una, una decisión, y sí, de sorpresa, gracias a Dios, los dos me apoyaron, sí fue difícil para ellos, pero me apoyaron, o sea, siempre me dijeron, que, que lo importante para ellos, era, mi felicidad, y es mi felicidad, y claro, o sea, con el tiempo, fue la aceptación, dándose un poquito, pero el apoyo de ellos, de hacer la actitud, y siempre, y los dos, y fue difícil, en algunos momentos, sobre todo, el de, la partida, o sea, de tener la casa, de tener la casa, y, y está lejos de nosotros, ¿no? Y, gracias a Dios, con los amigos, pues también, o sea, fue una sorpresa, de que, como tú, o sea, como que pasó, pero, realmente, lo tomaron muy bien, y, bueno, ahora que soy hermana, he tenido la oportunidad, de reunirme con ellos, y realmente, esto, que, que realmente, están abiertos, a estos, a mi vocación, y que están agradecidos, ¿no? O sea, que, que realmente, todavía, tengamos comunicación, y, que seamos amigos, ¿no? Digo, cabe también, destacar, que, en nuestra comunidad, nosotras, entramos, en grupos, por cursos, lo que llaman, los cursos, y, nosotras, tenemos que esperar, a un curso, por lo menos, de cinco chicas, para que, podamos iniciar, con nuestros tiempos, de formación, y, en el caso mío, yo fui, la única, dotación mexicana, entonces, este, el señor, me llamaba, para otras aguas, y, como les mencionaba, el principio, nuestro movimiento, fue fundado en Alemania, entonces, le hace, la propuesta, de ir a Alemania, y formar allá, un curso internacional, entrar ahí, en Schoenstatt, en nuestro lugar, y en el idioma, y todo eso, también, aprenderlo, fue, aprenderlo, y, bueno, ya entrar, ¿no? O sea, nosotras, bueno, mi curso, somos seis, somos seis hermanas, es un gozo, decirlo, o sea, tenemos una hermana de Vietnam, que es la primera vocación de Vietnam, tenemos una vocación de Kenia, que es también, la primera vocación de Kenia, tenemos dos vocaciones alemanas, y después, cuando yo estaba en Schoenstatt, llegó una vocación de Kenia, nada más, son nuestros vocaciones. Bueno, pues ahí tienen, queridos amigos, esto es para, probablemente, ustedes, también tengan que discernir, ¿verdad? ustedes, ellos, ustedes, ellas, para alguna vocación religiosa, pero no solamente, para una vocación religiosa, descubrir el llamado, ¿no? A ver, qué es lo que el Señor quiere, para cada uno de ellos. Y de las cosas que ha dicho la hermana, pues, me deja pensando, con muchos, muchos detalles, que realmente, es el Evangelio de hoy, y es el Evangelio de todos los días, el Evangelio actual de nuestro Señor. La primera cuestión, el primer elemento que ella menciona, que es el Señor, quien tiene a nuestro encuentro, ¿verdad? Y me hace ella recordar, desde aquellos Evangelios, de, pues, el tesoro, ¿te acuerdas? El tesoro y la perla de gran valor. Bueno, pues, eso se los encuentra, ese hombre, que era un agricultor, con su arado, sale ese tesoro, y para hacerlo todo legal, va y vende todo lo que tiene, para hacerse de ese terreno, y entonces, con toda legalidad, tener el tesoro, lo mismo, con el comerciante de perlas, ¿no? Que descubre esa perla, igual, va y vende todo lo que tiene, exactamente lo que hizo, hermano, vendió todo lo que tenía, y, bueno, cómo, cómo se va acercando el Señor, y cómo nos toca, y cómo está siempre, siempre, presente. con este primer párrafo, párrafo del evangelio, dice, en aquel tiempo, inmediatamente después, de la multiplicación, de los panes, y aquí me voy a detener un poquito, porque también, este es otro elemento, que ha mencionado, la hermana, que Dios quiere, valerse, la intervención humana, para actuar, él, en los demás, y seguramente, alguien le platicó, otra hermana, otro, pariente, otro, alguien, alguien le platicó, y el Señor, se valió de él. ¿Cómo lo hizo, exactamente, en esta multiplicación, de los panes? No había, absolutamente nada, y para que se diera el milagro, bueno, pues tuvo que, valerse, de un muchachito, el único, que había previsto, y que llevaba, cinco panes, y dos peces, en su canasto, y que a través, de ese hermano, que, pues se ofrece, lo que llevaba, su lunch, para él, ¿verdad? Se da el milagro, alza los ojos, el Señor al cielo, da gracias, los parte, y lo comparte, exactamente lo mismo, que va a ser, en la consagración, ¿verdad? Cuando es, sacerdote, y cuando es víctima, a la vez, así que, inmediatamente, después de la multiplicación, de los panes, Jesús, le dice a los apóstoles, váyanse ustedes, al otro lado, el otro lado, la otra orilla, de este, el lago de Genesaret, pues era el lago pagano, es como si los estuviera, enviando, a llevar la buena nueva, ¿no? a ese, a ese lugar, y los deja solos, pero no, no estaban solos, porque el Señor estaba orando, ahí en ese monte, que dices tú, igual que el Tabor, y que estaba viendo, viendo por ellos, ¿no? Y de repente, otro elemento, que a mí, es el que me llama la atención, como es, el miedo, a la potencia, al poder, todo poderoso, ¿no? el Señor, igual que en el monte, la transfiguración, igual en este momento, se ponen a gritar, los discípulos, porque ven en esa noche, y es algo tremendo, una borrasca, una tormenta, en el mar, y estar remando, y no poder llegar, es algo tremendo, y que podíamos nosotros, pues hacer el símil, con nuestras vidas, ¿no? Muchas veces parece ser, que remamos, y remamos, y usamos toda nuestra fuerza, y nos quedamos ya, sin fuerza, en un momento dado, y parece que, esa borrasca, nos va a hundir, sin embargo, pues esa barca, es la barca, de la iglesia, ¿no? La barca, y el único, que tiene el valor, la valentía, de decirle al Señor, si eres tú, mándame ir caminando, sobre las aguas, no era otro, sino Pedro, ¿verdad? Ese hombre impetuoso, que siempre, pues el mismo, que le había dicho a Jesús, el domingo anterior, si quieres, hacemos tres tiendas, ¿verdad? Y bueno, pues se lanza, y empieza a caminar, pero duro, ¿verdad? Y le dice el Señor, hombre de poca fe, no le dice incrédulo, sino hombre de poca fe, como una fe, que yo creo que en todo, se va desarrollando, y que es un proceso, ¿no creen? Pues como dice, esto no fue así como, de la noche a la mañana, no es, ya me volví bueno, nada más porque entré al santuario, es un proceso, es un proceso, pero es un proceso que a mí me gusta mucho, porque siempre, te toma de la mano, estamos viendo en la transfiguración, que nos levanta, Él es un Dios cercano, Jesús se acerca, te toma, te dice, no tengas miedo, ¿cuántas veces lo hemos dicho, en la Sagrada Escritura, no tengas miedo, no tengas miedo, vienen muchísimas veces, y a veces le digo, yo creo que porque Dios sabe, que somos bien miedosos, entonces nos lo dice, nos lo repite, pero no solamente nos lo dice, sino que nos toma de esa mano, para que, pues tengamos esa fe, y podamos levantarnos, podamos verla a los ojos, decir, sí, sí es Él, le sigo caminando contigo, pase lo que pase, a mí me gustaría saber, cuándo sintió, esta, ese de, que Jesús lo ha tomado, de la mano, y hubiéramos pasado, así a la vida, a mí me gusta pasar, luego estos evangelios, siempre a la vida, bueno, yo creo que, son muchos momentos, son muchos momentos, en los que realmente, bueno, yo personalmente, he sentido, ahí están, Él me da la mano, pero bueno, volviendo un poquito, a mí me da la decisión, donde Él me dice, te quiero a ti, y te quiero a ti, y para mí fue, el ver también, cómo Él acomodaba las cosas, cuando yo tomé mi decisión, este, y ver que Él va acomodando todo, no sé, que Él realmente, y en estos años lo veo, no sé, que realmente tomó, cuidado, y toma cuidado de mi familia, porque pues yo no estoy ahí, ¿no? y, y uno siempre piensa, en los otros, o sea, pero tengo la confianza, de que están bien, de que Dios los cuida, y, un testimonio, palpable, o sea, que a mí siempre me conmueve, fue que, cuando yo recibo, mi vestido de hermana de María, este, pues, nosotros decimos, fue nuestra, nuestra vestición, fue en Alemania, pues fue en Alemania, y mis papás, tienen la oportunidad de ir, ¿no? O sea, que tampoco lo tomo yo, por sobreentendido, porque sí, es un, es un gasto, ¿no? por algunos días de estar ahí, pero, mi familia, mi papá y mi mamá pudieron estar ahí conmigo, y yo creo que es ahí donde yo veo, o sea, que Dios sale al encuentro, ¿no? Porque él, él sabía que eso era importante para mí, y lo hizo posible, ¿no? Y bueno, otro, otro momento, o sea, que, que realmente me pongo chingata cada vez que lo recuerdo, porque, fue que, al año de que yo recibo mi vestido, mi mamá poco a poco empieza a conocer también el movimiento de Schoenster, y entra a la rama de señoras, y al año, al año, yo, pues, y de mi vestición, ellas, ellas, se llaman con la Santísima, que fue también para mí uno de esos grandes siglos, de aquí estoy, pues, bueno, pues, es hermosísimo, queridos hermanos, todo esto, y bueno, esto lo hacemos para que ustedes lleven ya ese bagaje, porque, algunas veces, algunos sacerdotes nos decían, es que de lampón, a donde están sentados, se pierde la palabra, ¿no? Y si alguien preguntara, a ver, dime, ¿cuál fue la idea del sacerdote en su homilía? Se quedan así. Entonces, este es el objetivo de este programa, para que ustedes se vayan conociendo, qué es lo que el Señor quiera, para que lo lean, lo relean, lo mediten, y, como ven, a cada uno, pues, algo, algo en particular, nos dice, y, bueno, pues, este Pedro, yo me estoy poniendo ahorita en sus zapatos, en la noche, con frío, quizá, ¿verdad? con esa turbudencia, a punto de morir, porque, o sea, de esos momentos, en que se enfrenta uno con la misma muerte, lo que estaban mencionando, de la misma manera que Jesús los toca, allá en el tabor, y sienten ya la tranquilidad, en este momento, Jesús le da la mano, no solamente lo toca, sino que le da la mano, y lo levanta, y ya están en la barca, y en ese momento, se aquietan los zapatos, y parece que llegan al otro lado, así que, el Señor, por mucho que parezca, como decía la hermanita Citlalia, a veces parece que no está el Señor, a veces parece que está dormido, Él está siempre, siempre, siempre presente, falta que hagamos nosotros conciencia, y que ejerzamos, pues, esa es un acto de voluntad, ¿verdad? también, tenemos que ejercer nuestra libertad, para optar, para optar por el Señor, en cualquiera de las áreas, en cualquiera de las vocaciones, en la soltería, en la vida religiosa, o en la vida matrimonial. Pues ahorita, como lo acaban de mencionar, pues sí, la vida, bueno, Dios nos llama, cada uno tenemos una vocación diferente, y aquí, como dice, pues también, la mayoría, quizás estamos llamados al matrimonio, pero también, pues, que las chicas, se pongan a, a orar precisamente, a preguntarle, ¿eres tú? ¿eres tú de veras? y que Jesús, que puedan escuchar realmente, esas palabras de Jesús, que dicen, soy yo, soy yo, estamos hablando del, soy yo, volvemos al, al, al nombre de Dios, soy yo, no tengas miedo, entonces, el poder, poder ver nuestra vida, y ver la mano de Jesús, tocándonos, y diciendo, soy yo, no tengas miedo, y poder seguir, en nuestra vocación, en ese, en ese, no soltarse de la mano, porque pues, como aquí dice, inmediatamente que subieron a la barca, el viento se calmó, entonces, el viento, a lo mejor, se nos va a calmar en un momento, pero en otro momento, puede ser que vuelvan las, las olas, y yo me imagino a, a Pedro, pues es un, es un pescador, que sabe del mar, conoce realmente, pero aún así, le da miedo, aún así, eh, el, el mar es impotente, es, es, es imponente, entonces, eh, la vida es imponente, conocemos, a veces decimos la vida, pero la vida es imponente, pero yo creo que, eh, tomándonos de la mano de Jesús, el decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues es lo que nos da, la, las ganas, para poder seguir adelante, y como lo habíamos hablado, en el programa anterior, si nosotros, nos soltamos de la mano de Jesús, nos vamos a unir, entonces, tomémonos de la mano de Jesús, siempre queridos hermanos, para que nosotros podamos, eh, pues caminar en nuestra vida, y, podamos seguir avantes, porque, como dicen por ahí, hasta el cielo no paramos. Exacto, sí, porque creo que es muy bonito mencionar, no sé, ahora que usted hablaba de San Pedro, no sé, eh, cómo se ve ese lado humano, a mí, siempre que leo los evangelios, me gusta ver ese lado humano, no sé, reflejado, pero digo también, o sea, es, es una enseñanza que nos da, de, bueno, él se estaba hundiendo, y le pide ayuda a nuestro Señor, no, o sea, hay muchas veces, que nosotros mismos, nos estamos hundiendo, y no pides ayuda, o sea, es también reconocer, mi pequeñez, o sea, mis limitaciones, y extender la mano, y decirle al Señor, Señor, ayúdame, ¿no? para que él, pueda entonces, volcar su misericordia, ¿no? sobre nosotros, o sea, es decir, te estoy viendo a ti, pero si no me pides ayuda, ¿crees que lo puedes solo? ¿no? o sea, no realmente, sin él no podemos nada, así es, pues, queridos amigos, creo que ya estamos, un poquito cortos de tiempo, y no queremos abusar, del tiempo, de la hermana, pero, vamos a ver, con qué nos quedamos, de este programa, pues, yo creo que ya, más o menos ya había yo concluido, en que realmente, lo veamos a nosotros, en ese momento, verdadera verdad, eres el hijo de Dios, y confiar totalmente, en él, yo sí, este, me gustaría, soltarme en las manos de Dios, y no tener miedo, pero pues bueno, eso es imposible, porque somos humanos, pero sí soltamos en las manos de Dios, es como que yo no, pero también, eso de, el Señor, salió al encuentro, que es también lo que, pues, el Santo Padre nos pide, o sea, salir al encuentro, vemos el ejemplo de Jesús, que nos da, que sale al encuentro, encontrase con nosotros, y que nosotros también, tengamos el valor, de ir a su encuentro, y no solo quedarnos, con ese de, ya te encontré, sino también, hacer que muchos otros, no, bueno, bueno, pues yo me quedo, con que estos vientos, contrarios, no son ajenos a nadie, y yo creo que diario, diario, lo sé, tenemos, aquí ven ustedes, esta paz, y esta serenidad, porque estamos, aquí con el, con el Señor, pero, todos, todos tenemos, problemas económicos, problemas de familia, problemas de matrimonio, pero aquí ya, se ha expuesto, que el Señor, siempre, siempre estará, que debemos reconocer, nuestra pequeñez, y reconocer el poder, y la grandeza del Señor, y que ahí está, solamente es, estirar la mano, tomarse de su mano, seguirlo, y estar con él, que entonces, las aguas, se van a tranquilizar, bendito sea Dios, muchísimas gracias hermana, por su tiempo, fue de mucha ayuda, aprendimos mucho, de usted, siempre aprendemos, de todos, de verdad, y bueno, pues aquí está, el Señor, nos vemos el próximo, miércoles, y les deseamos a todos, que pasen el resto del día, lleno de Dios, hasta pronto, muchas gracias. Gracias, no hombre, al contrario, que es, 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 vamos televisión católica, trasciende contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, Amén. Y el verbo se hizo hombre y adicto, entre nosotros, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, Amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, las promesas de nuestro Señor, Jesucristo, Jesucristo, le suplicamos Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación, de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados, a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo, Amén. Vamos, Televisión Católica, trasciende contigo. La Palabra y Yo, Camino hacia la íntima comunión con Dios, es un instrumento útil para iniciarse en el hábito de la lectura de la Palabra de Dios, y lograr así vivir en contacto diario, la íntima comunión con Dios. Disponible en la Parroquia de San Agustín del Retablo, Prolongación Tecnológico, Esquina Jericó, Teléfonos 442-216-3885 y 442-122-6541. También lo puedes adquirir por medio de nuestras redes sociales, búscanos como Vamos Radio y Televisión Católica. Tú también puedes lograr andar por los caminos de la íntima comunión con Dios, con la Palabra y Yo. Camino hacia la íntima comunión con Dios. Cómpralo ya. Regálale un momentito a tu alma con el rezo del ángelos. De lunes a viernes a las doce del día. Solo por Vamos Televisión Católica. Trasciende contigo. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Facebook, Vamos Radio y Televisión Católica. Twitter, arroba Vamos RTV. Instagram, Vamos Radio TV. Visita nuestra página web, www.vamos.com.mx. Vamos Televisión Católica. Trasciende contigo. En punto de las tres de la tarde, regálale un momentito a tu alma con el rezo de la cornilla de la divina misericordia. Solo por Vamos Televisión Católica. Trasciende contigo. Vamos Televisión Católica. Trasciende contigo.